Y en las noches de luna y clavel, de Allamonte hasta Villarreal Sin rumbo por el río y entre suspiros una canción viene y va Que la canta María y al querer de un andaluz María es la alegría y la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre y en una noche de vino verde y calor Que entre Panamá y Fandango la fue enreando Les trastornó el corazón y en las playas de Isla Se perdieron los dos Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó María la portuguesa, de Allamonte hasta Faro Soy estefado por la taberna Donde beben viño amargo Porque canta con tristeza Por esos ojos cerrados Por un amor desgraciado Y por eso canta Y por eso pega Fado porque me falta su sol Fado porque me falta su boca Fado porque se fue por el río Fado porque se va por la sombra Fado porque se va por la sombra Dicen que fue el te quiero De un marinero Razón de su parecer Que una noche en los barcos Del contrabando Pa'l langostino se fue Y en la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción María la portuguesa Desde Allamonte hasta Faro Soy estefado por la taberna Donde beben viño amargo Y porque canta con tristeza Por esos ojos cerrados Por un amor desgraciado Y por eso canta Y por eso pena Fado porque me falta su sol Fado porque me falta su boca Fado porque se fue por el río Fado porque se va por la sombra Música Fado porque se fue por la sombra Fado porque se fue por el río Fado porque se va por la sombra Fado porque se fue por la sombra Fado porque se fue por la sombra